El diputado Julio César Casadiego cuestionó las fallas que a su juicio tiene el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, las cuales fueron expuestas en el recinto de sesiones de la Asamblea. La falta de planeación que ha habido desde un inicio en este proyecto, vamos a demostrar que hay un atraso cronológico en cuanto a las fechas donde tendrían que entregar unos resultados, unas obras ya ejecutadas y unas inversiones. Esto es un proyecto de alrededor de 300 mil millones de pesos, es de sumo de interés para la comunidad valduparense, el área metropolitana, el departamento del César. ¿Por qué un diputado? Porque el gobierno departamental ha invertido aquí una significante suma. En cuanto al documento COMPES se dice, se estipula que el 70% de esta obra viene de inversión por parte del Estado y el 30% restante es de responsabilidad del gobierno departamental y del gobierno municipal. Sostuvo el diputado que el municipio presenta un rezago en materia de inversión, si se compara con el departamento. Por ejemplo, en el tema en cuanto a la inversión, a la fecha de hoy el gobierno municipal tendría que haber invertido 15 mil millones de pesos y hoy contamos en que la alcaldía lleva tan solo alrededor de 250 millones de pesos. Entonces, le están dejando toda la responsabilidad al gobierno departamental, eso lo vamos a demostrar aquí en el debate. Entonces, cuando el gobierno departamental diga, no tengo, cumplí ya el tope de inversión en este proyecto, ¿a quién le vamos a dar la responsabilidad? ¿Quién va a salir a responder por este atraso?